Bienvenidos de vuelta a Dusty Trip, un viaje polvoriento, aquel viaje en el cual nos embarcamos en una carretera llena de peligros, riquezas y enemigos. El día de hoy, sábado, tuvo una actualización, la cual es bastante jugosa, tengo mucho para mostrarles. Comenzando por... A ver, agregaron un arma de rayos, que es un arma de alta tecnología que estunea a los enemigos con precisión. Mega rara, una en un millón. Un arma de paintball, no letal. Arma de globos, te deja levantar a los enemigos de la tierra temporalmente, me encanta eso. Se pueden tirar ítems, un nuevo garage donde podes customizar tus vehículos, tenemos que ver eso. Ahí nuevas skins para tus vehículos, porque está el garage. Agregaron dos autos nuevos, uno free to play y uno pay to win. Una fórmula 1, wow. La backpack, que es lo más importante de esta expansión, pareciera. Fuegos artificiales y los balances del juego. A ver, a ver, ¿qué son las cosas? La fórmula 1 supongo que es esta. Ah, se obtienen con spins. 0,5%, bien, va a salir dinero conseguirla. Este es el garage, podemos ver nuestros vehículos, los que tenemos disponibles. Va a haber un shop, va a haber trading y los achievements. Bien, y esto es el nuevo vehículo, la K-Truck. Sale 5.000 tapas de botella. O sea, está carita, pero bueno, es un vehículo nuevo. Vamos a tener que agarrar. Ya dentro del juego, ok. ¿Dónde está mi cama? ¿No tenemos más cama? ¿Esto qué es? Supongo que es para limpiar el auto. Comida, una linterna a mano. Nuevos sonidos, uuuh. Bien, nos cambiaron todo el taller. Me gusta, esto de bajar no me gustaba mucho. ¿Qué hay aquí adelante? Un auto, el trailer, la camioneta Uki's. Fantástico. Vamos a armar la camioneta y vamos a ver qué podemos hacer. Ok, ahí está lo básico. No le voy a poner el protector del radiador porque siempre se buguea y no quiero arruinar la run. Aunque sí falta algo importante. Algo que no puede faltar en ninguna run. Ustedes. Perfecto. Ahí están. Están justo mirando al conductor, me parece perfecto. Ah, hay un vidrio aquí. Claro, para que no me molesten cuando manejo. Perfecto. Esta es la ex esponja, supongo. Sí. Por ahora va todo fantástico. Bien, en la carretera no. Presiona I para la backpack. Uuuh, uuuh, uuuh. ¿Qué es eso? Es re trippy, ¿no? What, 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 what? Pasó algo, pasó algo. Ah, claro, tenía una backpack. Miren esto. Claro, no probé. Ya tengo la backpack. Creí que la tenía que buscar. En teoría tengo lugar para 10 cosas. ¿Me la llevo? Qué bien. Bien hecho, developers. Hay que darle flores cuando se las merecen. Bueno, el objetivo de este run va a ser buscar ítems nuevos, encontrar todas las cosas nuevas si podemos. Y bueno, llegar lo más lejos posible. Esta casa suele ser un fiasgo. Sí. Y lo más importante, divertirse, ¿no? Pueden ver por la ventana. No toquen mi hamburguesa, eso sí. Muy buena velocidad, inicio. 100 km por hora me parece genial. Ah, genial. Un depósito. Uuuh, el viento. El viento es bastante peligroso. Me hice un poco de spoiler. Tengo entendido que hay una katana en el juego ahora. ¿Qué es eso? Hay algo raro ahí. ¿Qué demonios es esto? Ah, esto es un bug. Enemigo. ¿Qué es esto? ¡Oh, munición! ¡Esto es nuevo! Venga para casa. Parece munición de AK igual. Voy a entrar. Permiso. ¿Qué tenemos aquí? Agua. Necesaria. ¿Puedo pegarle con esto? Uh, sí le puedo pegar con una bola de boliche. Tiene sentido. Es una cosa re contundente. Poh. Nunca probé. Capaz que se podía antes. ¿Jugaron bolos alguna vez en su vida? Déjenme en los comentarios si es así. Conseguí armas, munición y descubrí lo de la bola. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Ah, una casa media bugueada. Uh, ¿cuántos hay? ¿Tres? Es mucho tres. A ver. ¿Qué hay aquí dentro? Comida. ¿Cómo viven en un lugar así? Claro. La bebida. La bebida. Miren todas las botellas vacías. No beban ellos. Oh, Dios. Quiero salir. Quiero salir. Está bien. Lo único bueno en este lugar es este jarrón. Y bueno, supongo que la comida. No puedo entrar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un bloque fantasma. ¿Qué es esto? ¿Hay nada más para comer? No. Uh, parkour. Vámonos. Pareciera que está un poco menos bugueado el juego. Creo que ya no se buguea el tema de las ruedas. ¿Ustedes todo bien? ¿Ya le dieron a like? Tengo que mirar el camino. Cuidado. Cuídenme la caja de balas, por favor. Pronto voy a encontrar un arma. Y va a ser fantástico. ¡Bah! Un shop. Bueno, podríamos vender. Ni tan mal. Va a llover. ¿Qué tiene? ¿Comida? ¿Un AK? Uf. La nueva MAC. Voy a quedar contigo hoy. Tan. Está medio feo afuera. Esta es la nueva ametralladora. Se ve bonita. A ver cuánto sale. A ver si arreglaron realmente los precios. Me sigue pareciendo ridículo este precio. ¿Por qué le está cayendo a mi camioneta si estoy aquí? Le cayó al lado. Tuvimos suerte. ¿Esto sigue siendo caro? Sí. 12. Le pongo los precios de la actualización anterior. ¿Son estos? No sé si habrán cambiado todos. ¿Hasta donde yo sé no cambiarlo? Yo sé que es medio redundante decir que el desierto está pelado. Pero... ¡Qué ram pelado! No tenemos nada. O sea, los tengo ustedes. Que es lo más importante. Pero... Uno necesita combustible. ¿Cómo viene una gasolinera? Estas suelen tener cosas. A ver, antes de bajar. Me estuvieron diciendo mucho en los comentarios que está el bug de la puerta. Sigue estando el bug de la puerta. Solo que no lo voy a usar porque siento que le quita el sentido al juego. A mí me gusta manejar. La puerta me parece divertida. Pero... Pero a mí me gusta la aventura del Dusty Trip. A ver, necesitamos... Un poquito de estamina. Saltar acá arriba. O aquí dentro. Aquí dentro puedo pelear. Cuidado que puedo pelear. Pero es muy fácil quedar atrapado y morir. A ver ahí. Bien. Uf. Puedo matar a este, creo. Bueno, encontré un problema con la bola de boliche. Es muy corta. A ver si puedo alargar el brazo. Ahí está más largo. Listo. Toma, 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 toma. Ups. Me caí, me caí. Espera, espera. Somos amigos. Toma mi amistad. ¿No quieres mi amistad? ¿Eh? ¿No quieres mi amistad? ¡Eh! Tómense su tiempo en matar a estos sujetos. O sea, háganlo con cuidado. Utilicen su ambiente en la pelea. Miren este, por ejemplo. Utilicé mi ambiente. Usé una bola de boliche contra su cara. Voy a acercar un poco la camioneta para cargar combustible. Ah, ahí me parece bien. A ver. Chocolate para casa. Agua no me interesa tanta porque tengo... ¿Esta? ¿Qué pasó? ¿Es agua, no? No me dice cuánto tiene. A ver. Ya les digo. ¿Tarán bugueados los bidones de agua tal vez? No importa, carguemos el gas. Me estiré un poco y llega. Sí, estoy un poco tranquilo porque tengo dos resus. No quisiera gastar los dos. Ese lugar tiene muy buena pinta. Creo que es un depósito doble. O sea, tiene buena pinta de lejos, ¿no? Porque uno se acerca y el techo está caído. Primero hay que encargarse de los habitantes. ¿Ves? Te, 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 te. Te, 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 te. Te, 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 te. Te, 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 te. Te, 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 te. Lo hacen caer más duro. ¿Qué demonio? Una katana. Espero que pegue mucho. A ver. Oh, fantástico. Mirá esto. Oh, es precioso encima. Creí que era paga la katana. Qué bueno que no. Dinerito primero. Hay que asegurar el dinerito. Comidita para la panza. Aceite. Se buguearon estos contenedores. Un poquito más de combustible. Nada, me están cargando dos katanas. Bueno, me las llevo. Porque sí, son lindas. A ver, pongámosla. Así. ¿What? No sé qué pasa con estas. Estas gigantes. No sé si son mejores. Voy a cambiarlas de por los loles, la verdad. Pero supongo que son mejores. Se ven más pro. Bien, me comí todo. Me llevé todo. Me falta un buen motor nomás. Estamos bien cerca del puente. Tuvimos un accidente en el puente el otro día. Pero supongo que no se repetirá. Otra casa. Uh, cuidado. Tranquilos. Bien. ¿Algún enemigo? Bueno, aquí hay uno. Uy, uy, uy. Ah, es buenísima la katana. Por favor, ojalá encuentren en su run esta arma. Sí fueron tres golpes y no tuve que mover tanto. O sea que la bola de boliche puede seguir su vida. Esto no lo quiero tirar. ¿Un arma al fin? Ah, dos ruedas. Pero están bestialmente buggeadas. ¿Cómo separo estas ruedas de esta escalera? Dios mío. Ah, puedo volar. Ja, cuando no. Bien, se soltaron. Fantástico. ¿Cuánto hastigo? Cuatro ruedas buenas. Vamos a testearlas. Esto me lo guardo. Va, ahora que lo pienso. Tomen. Bueno, arrancó medio pobre el run, pero está tomando forma. Manteniendo una velocidad lógica. Casi se me va la camioneta, porque se me va el mouse. Ahí está. Acá rápido para que no se dé cuenta el juego que me buggeo. Genial. Bien, estamos en necesidad de armas de fuego y mejores motores. Miren, un trailer especial. En ese trailer se pueden llevar autos. Pero ni loco me pongo un trailer, menos en su vida. Esto me está trayendo recuerdos de Vietnam. Oh, por Dios. Ya empezamos. Esperemos que se empiece a planar el camino, porque esto es terrible. O sea, ahora que tengo mucho tiempo para pensar, ¿se podrá robarle a Dan con la mochila? ¿Vamos a guardar las cosas en la mochila? Está en mi vida ahora. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Qué depresión. Vamos, Carcacha. Dale. ¿De qué será este motor? Debe ser de cortadora de pasto o algo así. Pareciera. Pareciera que sí. Bien. Bien. Está tomando velocidad. Fantástico. Bien. Hay un job. Y más adelante hay varias casas y una gasolinera a la derecha. Voy a vender. Voy a ver los demás lugares que tenemos adelante. 12. 24. A ver la katana. Esto llega a valer 1. Vale mucho la katana. Miren, miren lo que vale. Solita. 16. Fantástico. Hay un truco del almendruco en el cual yo puedo pasar líquidos a bidones vacíos. Por ejemplo, voy a vaciar este bidón. No. Si lo dejo aquí, básicamente afuera del odedón, así, lo puedo agarrar a este bidón y llenarlo. Con la poquita agua que hay, pero no sé si lo parchearon. Así que no me quiero arriesgar. Vamos a mantener las cosas todo lo legales que se puedan. Parece que hay cositas ahí. Ahí está. Vi una pistola. Genial. Oh, y un radiador mejor. Lo que necesitamos exactamente. Un motorcito sería ideal, pero al menos para zafar ahora esto está bien. Bien, dejamos este lugar seco. Pero podemos destruirlo así. Cualquier jugador que venga detrás no se beneficie. Van a quedar gorditos después de este viaje. Uff, qué alivio. El agua deja de ser un problema ahora. ¿Se imaginan querer pasar este campamento a esta velocidad? Dejan como un queso. Aquí definitivamente si no saben cómo matar a los bandidos, no hay forma de pasar. En esta rampa, por ejemplo, no hay forma de pasar. A esta velocidad no podés esquivar las balas. Siguen muriendo en cuatro tiros. Menos mal. Sí, estaría bien épico poder tirar esto. Sí puedo. Esto puede terminar terriblemente mal. Ahí lo tiré. Fantástico. Fantástico. Pero no murió. El TNT no lo mató. No sé cómo no lo mató. Le explotó el TNT en la cara. Ok. No solo no lo mató. No le hizo nada de daño. Ni comida, ni combustible, ni nada. No sé qué hacían los bandidos acá. Cuidaban las piedras porque no hay recursos. No hay nada. ¿Por qué vuelan los palos? Bueno, una gasolinera. Vamos a ver qué pasa en la gasolinera subterránea. No sé. Cerremos la puerta. No sé qué pasa en la gasolinera subterránea 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 subterránea. Esa casa para que no se caiga. Hay un motor B8 ahí. Y un mejor motor. Ok. Bien. Al fin. Al fin motores. Bien. Este motor va a funcionar o funcionar. O dejo a la rana acá porque no puedo seguir. Esto es nuevo. ¿Qué es esto? ¿Qué hace esto? Esto pinta. No sé, me lo llevo para vender Tal vez es bueno Tengo 7 litros Bueno Perfecto, arrancó Vámonos al demonio Oh, qué alivio O sea, miren el grado de inclinación Que tiene esta montaña No se pueden quejar de que no los traigo a lugares lindos Traigan la montaña Creo que de comida estamos bien Casi ni los veo de la comida que tenemos Campamento túnel Nuestra anteúltima parada en nuestro viaje Uh, el agua esta no está bugueada Ok, me voy a llevar alguna Las 3 katanas ahí, tipo zoro Ahora sí, tenemos comida Recursos Y armas Esto se gana Bueno, estamos reponiendo todos los kilómetros lentos que tuvimos Dios Voy a ponerte más chocolates Uy, no te veo Esto me lleva al minijuego del día de hoy En este canal tenemos una costumbre En la cual yo les hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios Y en esa respuesta puedo obtener Un corazón rojo como ese TNT Ya que les estuve dando tanto chocolate en este run Llega la pregunta ¿Les gusta el chocolate? Tengo entendido que hay gente que no le gusta Así que O sea, si no les gusta el chocolate Es un problema Jaja Esperen, esperen Espero no chocar Miren esta imagen Es fantástica Están cubiertos de comida Tengo el motor apagado Esta es mi velocidad con el motor apagado Esta Ahí comenzaron de nuevo los Palos voladores ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Esperen un segundo Creo que pasó la cosa más random Claro, hay una casa volando Es que yo les dije Las inclinaciones estaban siendo muy bestias Miren eso Esa es la altura que debería estar el camino ¿Qué hay ahí? Hasta todo el loot ¿Saben qué voy a hacer? Lo que se esperan No se prende Pero sí la puedo lanzar Las físicas están alteradas por debajo de la tierra Así que mejor no testear Un día normal en el área 51 Bien, veo montañas Creo que ese es el pueblo No, no apareció nada Ahí están los enemigos El TNT no funciona Me hubiera encantado Que el TNT funcionara Tengo un free revive Lo voy a gastar por ustedes Para probar si el pueblo fantasma sigue bugeado Ok, sí Desaparecen los enemigos El pueblo fantasma Así que yo me despido Desde el pueblo fantasma Espero que les haya gustado el video Dejen su like Acriben la campanita Y nos vemos muy pronto Porque hay más contenido de Astytrip Por cubrir Y además estoy preparando una sorpresa Así que estén atentos al canal Que viene, viene pronto Está fresquita Ah, creyeron que terminaba ahí el video No, llegamos hasta el kilómetro 26 Y encontré un viejo Dan Para vender Esto es todo lo que sacamos Entre katanas y porquerías Me está estafando Hay una Aca que no se está vendiendo Pero no importa Miren todas estas moneditas Miren todas estas moneditas Toma esto Viejo Dan Miren todas las moneditas No, no No